Música Escuela normal del Paraná, un lugar simple donde centenares de chicos vienen todos los días a aprender. Pero así como la ven, en el siglo XIX esta escuela fue uno de los hilos que usaron para tejer la historia de la patria. En estas aulas, políticas y educación se dieron la mano para crear un sueño que duró casi un siglo. Pero mucha gente en Paraná desconoce esa historia. ¿Me acompañas a descubrirla? Música No volveré a salir de tu mano Todo pasó por un mar Cuando el uniforme generaba frenesí Cuando la bandera idolatraba Cuando la Fernández se peinaba el peluquín Cuando no creíamos en nada Soy la profesora María Patricia Buscelli. Hemos transitado por este establecimiento, ya sea como alumna, como docente, como directivo, casi 30 de nuestra vida. Por lo tanto, es un gusto poder compartir con los televidentes del programa VIP Las vivencias del pasado, del presente y nuestros anhelos futuros. Buenos días. ¿Cómo estás Norma? Mucho gusto. Encantada. Aquí estoy recorriendo el ámbito de la escuela y tratando siempre de indagar en algunas cosas más de las que hacen básicamente a su historia, que es lo que yo hago, ¿no es cierto? Una investigación para lo que es la historia de la educación. Y tratándose de esta escuela, podríamos decir que es de la historia de la educación argentina. Siempre hubo en la provincia de Entre Ríos interés por la educación. Incluso el reglamento para la República entrerriana de Ramírez es uno de los documentos que Entre Ríos puede exhibir con legítimo orgullo por las características que otorga ya a la educación, un documento del año 1821. Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de la República Argentina entre 1868 y 1874. Argentina era un país de grandes extensiones deshabitadas o en poder de los indios. Era muy difícil crear una nación con ideas parecidas y un destino común. Para conocer más a esa Argentina, Sarmiento buscó información en terreno, ordenó el primer censo nacional. Y vaya sorpresa, el censo reveló que el 71% de la población argentina era alfabeta. Sarmiento recorrió gran parte del mundo, digamos, y obviamente tanto en Francia como en Estados Unidos tuvo conocimiento de las escuelas normales, especialmente traba amistad con Horace Mann, gran propulsor de las normales en Estados Unidos y con algunas personalidades de la cultura norteamericana y proyecta traer esa formación especializada también a nuestro país. Sarmiento era un hombre inteligente, pero además de eso era un hombre práctico, que se dio cuenta que la mejor herramienta para crear una nación era educándola. Había que meter a los chicos al aula, indios, criollos e hijos de inmigrantes, y nivelarlos por medio de la enseñanza. Si todos aprendían a leer y a escribir el castellano y conseguían algún conocimiento que les formateara la cabeza con las mismas ideas, cuando fueran hombres iban a pensar parecido. Era el primer paso para crear una nación. Con ese afán de llevar adelante la educación pública y de organizar sistemáticamente la formación del magisterio de acuerdo con un plan de estudios, con profesores especializados, con un régimen apropiado y trayendo algunas educadoras americanas al país que ya tenían una cierta experiencia en lo que hacía el trabajo con estas escuelas, comenzando por el director George Stern, un egresado medalla de oro de Harvard, que accedió a venir juntamente con su esposa y paulatinamente se fue incorporando a un grupo de profesores. Sarmiento puso la educación al servicio de la política. Se valió de ella para crear una nación. Por eso, el primer paso fue la formación de maestros. Ahí entra en juego la ciudad de Paraná. No olvidemos que Entre Ríos, con Urquiza a la cabeza, había sido poquitos años antes la capital de la confederación. Paraná se había convertido en una ciudad de enorme brillo para la época, atrayendo a políticos, intelectuales y artistas. Entonces Sarmiento pensó, ¿qué mejor que construir en Paraná la primera escuela de maestros de la república? La primera escuela normal del país. Paraná fue hace más de un siglo semillero de maestros. De allí es el Día de Maestros rumbo a los cuatro puntos cardinales para evangelizar a las nuevas generaciones de patriotas, teniendo como único recurso el libro y el guardapolvo blanco. Como se sabe, la escuela normal de Paraná fue la primera de las fundadas por Sarmiento y por ende se constituyó en la base del sistema educativo argentino. ¡Suscríbete al canal!